Más o menos media hora, ya, cansado. ¿Resignado? No, no, resignado no. Hay que tener paciencia. No nos dijeron nada. Quisimos entrar y nos dijeron que tenemos que hacer una fila. Y ya hace una hora, ya estoy esperando. Y yo personal de salida y no me dejan ingresar. ¿No le dejan ingresar? No. Todavía estoy trabajando, todavía. Estoy en mi horario, pero no me dejan pasar. Terapia intensiva. Unas dos enfermeras quedaron a cargo y todavía no me dejan pasar, todavía. Todavía estoy trabajando. Me dieron el permiso nada más para venir a votar y para volver, pero estoy acá en la fila todavía. Tengo pacientes a mi cargo, yo la verdad me dejan pasar todavía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!